¿Quieres trabajar en marketing digital lo antes posible? Pues ser community manager es la forma más rápida de conseguirlo. Así que en este curso vas a aprender a hacerlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Mugu, vuestro mentor de marketing digital. Y en el día de hoy vamos a comenzar una nueva lista de reproducción en el canal que va a ser un curso para aprender a ser community manager en marketing digital. ¿Vale? Para esto vamos a ver una serie de vídeos relacionados con esta disciplina para ir aprendiendo todo lo necesario para ser community manager. Lo primero que quiero hacer ante esto es que le deis todo el apoyo posible a cada vídeo que vaya subiendo, ¿vale? Porque este curso va a seguir hasta que vosotros queráis. Así que si queréis que siga, si queréis seguir viendo este curso, dejaros un like, comentar y por supuesto suscribiros al canal. Vamos a comenzar el curso de community manager presentándome, ¿vale? Para el que no me conozca. Yo soy Mugu, soy mentor de marketing digital. Llevo más de 10 años trabajando para todo tipo de marcas y luego pues me he convertido en emprendedor, ¿vale? Tengo mi propia escuela de marketing digital online, escuelamugu.com y además pues soy profesor presencial y mentor de estudiantes de marketing digital. Y hoy vamos a comenzar este gran curso del community manager. ¿Y por qué un curso de community manager? Pues básicamente porque muchos de vosotros me estáis pidiendo constantemente trabajar en marketing digital. Y la forma más rápida de comenzar es siendo community manager, representando las redes sociales de las marcas, ¿vale? Yo mismo comencé siendo community manager y a día de hoy sigo siendo community manager de muchísimas marcas, por supuesto de la mía, porque es algo que se va a mantener en el tiempo. Y además es algo muy bonito, es algo muy interesante. Y si os gusta esto de las redes sociales, pues os va a encantar. Vamos a comenzar el curso definiendo qué es ser community manager. El community manager es ese responsable de las redes sociales de las empresas. Es decir, va a ser el nexo entre la marca a la que representa y el target, el público objetivo al que se quiere dirigir. Por lo tanto, debe de conocer muy bien a esa empresa, porque tiene que transmitir muy bien los valores de marca, tiene que conocer muy bien ese plan de marketing de esa empresa, tiene que conocer muy bien todos esos valores, toda esa estrategia para poder aplicarla y llegar a este público objetivo. ¿Vale? Y por supuesto debe de conocer a la perfección a ese público objetivo. ¿Vale? Al final estamos en una figura que es el nexo entre ambas. Por lo tanto, ser community manager trata no solamente de publicar cosas, sino de investigar, de analizar la competencia, de saber cómo quiere que se le hable a su público objetivo, de medir los resultados. Es decir, va a ser la persona encargada de esas comunidades digitales y va a tener que estar siempre al día de las tendencias y sobre todo dinamizar todas las comunicaciones online para conseguir objetivos del plan de marketing. Y eso lo quiero dejar muy claro. ¿Vale? Siempre cumplimos objetivos del plan de marketing. Un community manager, si no sigue una estrategia marcada por el plan de marketing para conseguir esos objetivos del plan de marketing, no es community manager. ¿Vale? Es otra cosa. Es alguien que llega, que postea lo que le da la gana el día que le da la gana y ya está. Eso no es un profesional del marketing digital y por lo tanto no es un community manager. ¿Qué rol tiene el community manager dentro de su organización? Pues tiene el rol de, por lo tanto, crear las acciones de marketing de su empresa, identificar y comunicar aquellos mensajes, aquellas acciones, aquellas oportunidades que pueda ir persiguiendo en las redes, que puede estar, como está el contacto con su público objetivo, tiene que estar al día de eso. Por supuesto, otro de los roles es que tiene que trabajar en equipo 100%. O sea, no vale un community manager aislado. ¿Vale? Tenemos que saber trabajar en equipo. Y también hay que saber manejar, y esto es algo que nos suele gustar, los datos numéricos y estadísticos. Hay gente que sí le gusta, hay gente que le gusta menos. Yo, mi consejo es tranquilidad. O sea, cuando digo datos numéricos y estadísticos, es, hay que medir lo que hacemos. Entonces, si el impacto de nuestro trabajo en esta estrategia ha sido publicar tres veces a la semana y a la siguiente semana esas tres veces han ido mejor o peor, hay que medir eso. ¿Vale? Y hay que medir en tanto en cuanto está ayudando a cumplir ese objetivo, ese plan de marketing. ¿Vale? Todo eso vamos a aprender a hacerlo y todo eso tenemos que acostumbrarnos. Pero sin ningún tipo de miedo, ¿vale? Porque es algo que con la práctica, pues vamos a saber hacerlo y no va a haber ningún tipo de problema. ¿Vale? Entonces, esto quiero dejarlo claro. Y vamos ahora a ese rol del community manager que tiene, en este caso, de puertas para afuera de la empresa. ¿Vale? Hemos definido antes de puertas para adentro, todo ese trabajo en equipo, saber identificar y comunicar, crear estrategias de marketing y ahora de cara a la gente, ¿no? A su público objetivo, a sus usuarios. Por supuesto, tiene que saber transmitir esa estrategia, servir de un poco de investigador, de todo lo que vaya ocurriendo, para informar a su equipo luego. Muy importante, debe de saber manejar crisis, ¿vale? Normalmente las empresas, las marcas, suelen tener a lo largo de su vida alguna crisis de reputación, ¿vale? Y esto, pues bueno, podemos pensar cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de acto. Imaginaros, la marca representa a un influencer y ese influencer mete la pata por lo que sea. Pues eso va a repercutir negativamente en las redes sociales, en likes, en seguidores, y todo eso, hay que saber manejarlo, ¿vale? Y esto es tarea del community manager. También de puertas para afuera, pues por supuesto, socializar mucho, responder comentarios, muy importante, y ser el número uno para la marca, o sea, el embajador número uno, el que más sabe de la marca, ¿vale? Porque va a tener que representar a sus valores de marca. Vale, una vez vistos los roles, vamos a ver también, vamos a entender cuáles son esas actitudes, ¿vale? Cuando hablamos de actitudes, son esas habilidades personales que debe de tener un community manager. ¿Qué habilidades personales debería de tener un community manager? Pues, debe de saber comunicar muy bien, ¿vale? Una persona que no sepa comunicar no puede ser community manager. Así que, en este punto siempre os aconsejo que practiquéis muchísimo, que comuniquéis a través de todo tipo de medios, no solamente escritos, sino a través del vídeo, a través de podcast, a través de exposiciones en público, porque esto os va a ayudar a conseguir trabajo en marketing muchísimo antes. También debe ser muy empático, el community manager debe de ponerse en el lugar de su público objetivo, y esto es una actitud clave. No todo el mundo sabe ser empático. En la vida hay que trabajarlo, ¿vale? También debe de ser muy curioso, porque si no, no va a investigar todo lo que hay más allá. Debe de transmitir confianza, debe de tener un autocontrol, porque no debe de responder en frío. Siempre el community manager responde o escribe con una estrategia en la mente, como os he dicho, ¿vale? La Biblia es el plan de marketing. No el community manager tiene en la cabeza lo que le dé la gana ese día, o sea, tiene un mal día, y responde, ¿no? Autocontrol y estrategia. Y, por supuesto, debe de cooperar, debe de saber trabajar en equipo, que lo hemos dicho ya anteriormente. ¿Vale? Y de las actitudes, que son habilidades personales, vamos a conocer ahora cuáles son las aptitudes. Las aptitudes, con P, son esas habilidades profesionales que se han adquirido con el tiempo, ¿vale? ¿Qué conocimientos debe de tener el community manager como profesional? Pues, imprescindible. Debemos de saber de marketing, imprescindible, ¿vale? El community manager no deja de ser un profesional de marketing digital, debe de conocer qué es un plan de marketing, debe de conocer las estrategias, debe de conocer cómo aplicarlas, cómo medirlas, todo ese tipo de cosas. Entonces, a partir de ahí, también debería de conocer de publicidad y de identidad, al final, un poco de marca, de corporativa. Debe de saber el community manager, sería bueno redactar, digamos, en el idioma de internet, ¿vale? Al final, cada canal tiene un idioma, cada red social tiene un idioma. Entonces, debe de saber hablar ese idioma de internet. ¿Y qué aptitudes debe de tener más el community manager? Pues, básicamente, lo podemos resumir ya en saber utilizar las herramientas tecnológicas. Debe de amar la tecnología, ¿vale? Debe de tener esa soltura para utilizar las herramientas digitales a la mano porque, al final, es como el carpintero. El carpintero necesita el martillo, el destornillador, necesita un montón de herramientas para hacer su trabajo, sus muebles. Pues, el community manager necesita sus redes sociales, además de todas las herramientas digitales, ¿vale? En el curso vamos a ver también muchas herramientas digitales para que tengáis herramientas a la mano. Vale, un haber conocido ya un poquito cuál es la figura del community manager, qué habilidades tiene, si te identificas o no te identificas con este rol, vamos a conocer ahora, vamos a aprender a saber qué tareas hace un community manager. Las tareas van a ser diversas a lo largo del desarrollo porque es un trabajo, digamos, muy dinámico, muy cambiante, pero si es verdad que hay una tarea que está por encima de todo y que sería la tarea que lleva el 90% del trabajo del community manager, que es la de desarrollar una estrategia de contenidos, ¿vale? el crear contenido es la tarea madre, digamos, del community manager. Entonces, debes de saber desarrollar todo eso y para eso hay que hacerlo de forma profesional. Vamos a aprender a hacerlo de forma profesional. Y para desarrollar una estrategia, Mugu, ¿cómo desarrollamos una estrategia siendo community manager? Vale, pues lo primero y clarísimo es, me tengo que ir al plan de marketing como hemos adelantado antes y conocer los objetivos. ¿Qué objetivo tiene esta marca? Vamos a ver qué objetivos puede tener esta marca. Vamos a poner el ejemplo de Escuela Mugu. Vamos a inventarnos que el objetivo de Escuela Mugu para los próximos tres meses a corto plazo va a ser conseguir una reputación de marca, o sea, que nos conozca más gente, ¿vale? Y eso se va a traducir a conseguir un 30% más de seguidores en YouTube. Por ejemplo, eso puede ser un objetivo claro del community manager que trabajara para Escuela Mugu. Pues entonces, el community manager debe de conocer ese objetivo concreto y medible que acabo de decir. A partir de ahí, ¿qué debería de hacer? Pues debería de saber cuál es el ciclo de vida del cliente, ¿vale? Y esto lo vamos a aprender. Esto es un embudo de ventas, ¿vale? Esto es algo que debe de saber todo community manager. ¿Por qué? Porque los usuarios en Internet tienen fases diferentes. Es decir, todos los usuarios van a pasar por diferentes fases que se representan en un embudo, ¿vale? Y este embudo pues tiene la primera etapa donde llega la gente al principio que es la etapa de descubrimiento, ¿vale? Escuela Mugu. No lo conoce, imaginaros, casi nadie en este momento ni los seguidores del canal de YouTube de Mugu. Entonces, esa primera fase de descubrimiento va a necesitar un tipo de contenido diferente a los que ya sí conocen a Escuela Mugu. Entonces, en esa primera etapa de descubrimiento, que es la parte grande del embudo, pues va a entrar mucha gente y entra a través de las redes sociales, ¿vale? Luego va a haber una segunda etapa que es la etapa de consideración y una tercera etapa que es la etapa de decisión, que es cuando el objetivo, en este caso, que puede ser, por ejemplo, un segundo objetivo del plan de marketing, conseguir más alumnos para Escuela Mugu. Imaginaros, tengo que aumentar un 20% los alumnos de Escuela Mugu. Por lo tanto, hay que vender más cursos, un 20% de cursos más en seis meses. Pues entonces, esa conversión de esos cursos tenemos que ayudar a conseguirlas. ¿Cómo lo conseguimos? Sabiendo las etapas del embudo de ventas, ¿vale? Estas etapas, como digo, son iguales para todos los community managers, porque al final se trata de las etapas que van pasando las personas cuando entran en tu contenido. Y tú, como eres el creador de contenido, tienes que saber en qué etapa se encuentra cada uno de tus usuarios. Entonces, en la primera etapa, descubrimiento, ¿qué tipo de contenido pega en la etapa de descubrimiento? Aquí necesitamos aportar valor siempre, ¿vale? Aportar valor gratis, ¿vale? Aquí no podemos vender en ningún caso. En la primera etapa es el primer contacto que tienen con la marca. Entonces, tenemos que hablar sobre tips, sobre consejos, sobre noticias, sobre al final cualquier contenido que le interese a tu público objetivo y le aporte valor, más allá de quién seas tú, ¿vale? Como mucho en esta primera etapa puedes hablar un poco de tus valores de marca, ¿vale? Ahí sí cabe. Este propio curso para ser community manager es un ejemplo muy bueno de ello porque seguramente va a llegar gente a este curso que no conoce a Mugu y no conoce a Escuela Mugu. Entonces, si yo te estoy aportando valor, pues probablemente tú vas a querer seguir consumiendo mi contenido, ¿vale? Y si sigues consumiendo mi contenido, nos vamos a la segunda etapa que es la etapa de consideración. En esta etapa de consideración ya esa persona está un poco más cerca de ti, ya le has ganado un poquito. Entonces, aquí ya sí cabe hacer un poquito de contenido un poquito diferente. Puede caber las entrevistas, ¿vale? A expertos en el sector. Son entrevistas que te van a posicionar como un líder de opinión en tu nicho, en este caso del marketing digital. Webinars donde aportes muchísimo más valor en forma de información. Puedes hacer videotutoriales, puedes hacer descargables, ¿vale? Que te puedas descargar por ejemplo una plantilla del plan de marketing digital para hacer tu trabajo de marca. Muchísimas cosas que van a seguir aportando valor, ¿vale? Y la tercera etapa que ya va a ser la gente más filtrada, la gente que ya está dispuesta a comprar, ya sí hay que hacer algún tipo de oferta, ya hay que hacer algún tipo de contenido que vaya más relacionado a la conversión, a la venta. Entonces, aquí pues pueden meter perfectamente testimonios de clientes, ¿vale? Casos de éxito a los que tú mismo le hayas ayudado, promociones, pues te voy a hacer un 20% de descuento, te voy a hacer un 30% de descuento, lo que consideres oportuno. De tal manera que todo ese contenido que has ido creando en el tiempo, pues va a ser con una tipología diferente, ¿vale? Sabiendo esto, sabiendo este embudo de venta, estás muy preparado para comenzar a hacer contenido, ¿vale? Pero antes tenemos que hacer un calendario de contenidos, ¿vale? El calendario de contenidos es algo muy importante porque va a ser el que nos va a permitir tener una previsión en el tiempo, ¿vale? Yo te aconsejo que hagas un calendario parecido a este donde tengas la red social que vayas a trabajar y ahí ya vayas poniendo en el mes que sea pues cada etapa del ciclo de vida del cliente. Si estamos en la primera, descubrimiento, pues lo vas poniendo, ¿vale? Y vas poniendo la categoría, el objetivo al que vas a ayudar, qué formato, si va a ser un vídeo, si va a ser un carrusel para Instagram, si va a ser un tweet. Puedes poner incluso el texto, el copy y los hashtags, las menciones que puedes hacer, la hora y el estado, ¿vale? El estado es si está creado o no está creado. Esto te lo recomiendo porque trabajamos en equipo. El Community Mariel, como hemos dicho al principio, trabajamos en equipo. Entonces, podemos hacer tres tipos de publicaciones de ejemplo para comenzar en la semana y a partir de ahí pues podemos decir la primera semana del mes la vamos a dedicar a la etapa de descubrimiento. La segunda etapa del mes la vamos a dedicar a la etapa de consideración y la tercera semana del mes a la etapa de decisión. Entonces, estos son contenidos que vamos a crear y una vez tenemos esto pues es cuestión de repetirlo en el tiempo de manera que en un mes vas a pasar por todas las etapas del ciclo de vida del cliente a través de tu contenido. Entonces, va a haber gente que va a llegar nueva a tu canal, va a haber gente que ya estaba en el canal y va a haber gente que se está pensando ya comprar y va a recibir impactos adaptados a su necesidad. Una vez tenemos esto, yo lo que te voy a recomendar es que tengas también una serie de fechas importantes en el año, ¿vale? Todo el mundo sabemos el día de la madre, el día del padre, el Black Friday, todo ese tipo de cosas hay que saberla, ¿vale? Porque somos los encargados de preparar ese contenido que también es importante. Fortalecer siempre muchísimo el sentimiento de comunidad, sea cual sea el contenido que vayas a hacer, ¿vale? Somos una comunidad, nos diferencia, tenemos que ser los número uno que respondamos súper rápido y que hagamos sentir parte del proyecto a nuestros usuarios, ¿no? Luego, muy importante, tenemos que medir todo eso, ¿vale? Tenemos que medir qué tipo de contenido nos han funcionado mejor en el mes y qué tipo de contenido han funcionado peor para después poder hacer un contenido más acertado en el tiempo, ¿vale? Marketing es un poco esto, yo quiero que lo sepas, el marketing no es, marketing digital no es hacerse de una manera las cosas para todo el mundo y ya está, no, no te voy a mentir, o sea, eso no existe, lo que existe es la prueba y el error, pero con una estrategia detrás, entonces, con esta estrategia detrás, sabiendo el ciclo de vida del cliente, hacemos un contenido, hacemos otro y nos damos cuenta que por lo que sea funciona mejor el tipo de contenido en esta red o funciona mejor a esta otra hora o este día, pues tenemos que empezar a los próximos contenidos a hacerlo de esa manera, en YouTube, yo que hago vídeos en YouTube de hace muchísimos años, pues me pasa siempre, ¿no? Al final una miniatura funciona mejor, este color funciona mejor, este tema funciona mejor, pues todo eso tengo que ir aplicándolo para futuros contenidos. ¿Y qué recursos tenemos a la mano para ser community manager? Para aplicar para nuestro destornillador y nuestro martillo aplicarlo a nuestro trabajo. Pues te recomiendo una serie de herramientas que en base a mi trabajo me han funcionado muy bien y que si eres community manager te digo que la tienes que utilizar sí o sí. Todo el diseño, todas esas imágenes, todas esas miniaturas, todo lo que tengamos que editar tiene que ser diseñado de alguna manera. Entonces, hay gente que todavía no sabe utilizar el Photoshop, que es algo que sí te recomiendo que vayas trasteando poco a poco porque es algo importante, pero bueno, si quieres trabajar rápido, si necesitas ya crear contenido, estás con tus primeros trabajos, pues utiliza Canva, ¿vale? Canva.com, una herramienta que brinda pues muchísimas plantillas que puedes ir editando y publicando con todo tipo de sectores profesionales, deportivos, musicales, inmobiliarios, lo que te dé la gana lo vas a tener ahí y eso te va a permitir pues tener una gran versatilidad, ¿vale? Para preparar todas tus imágenes, para tus posts en Facebook, infografía para tus publicaciones en LinkedIn, póster, lo que te dé la gana. Otra herramienta muy importante porque estamos hablando de creación, de contenido es tener ideas de esos contenidos que ya sabemos que queremos hacer, ¿vale? Para esto, primero, quiero recomendar esta herramienta que es muy buena, es unsquaredepublic.com aquí metes una temática, por ejemplo, marketing digital y a partir de una keyword, una palabra clave, te va a dar ideas de lo que más busca la gente, esto es oro puro, ¿vale? porque de aquí puedes hacer muchísimos contenidos. Yo mismo trabajo muchas veces con esta herramienta para mi trabajo en YouTube, ¿vale? Para saber qué es lo que os interesa más. Que por cierto, si os gusta este curso, hácedmelo saber, dejadme en los comentarios para saber si os gusta de verdad y puedo seguir con los siguientes vídeos y si necesitas otro tipo de contenido, otro tipo de vídeo, déjamelo en los comentarios. Otra herramienta muy interesante es más titulares. Más titulares funciona muy similar a la herramienta que acabamos de ver de unsquaredepublic y al final consiste en que vas a poner una palabra clave y te va a dar ideas de contenido, tanto para podcast, cama de vídeos, para blog, para todo tipo de contenido que vas a crear como community manager. Entonces, de esta manera también vas a tener un montón de ideas que te van a venir súper bien. Más herramientas a nivel de Google muy importante, Google Alert, Google Alert es al final una de las mejores herramientas y maneras de monitorizar nuestra marca en Internet, ¿vale? Porque podemos poner primero la etiqueta que queramos, imaginaros, Escuela Mugu y me va a llegar todas las noticias y menciones que le hagan a Escuela Mugu, pero también información y noticias, o sea, si yo quiero estar al día, como he dicho, community manager tiene que estar al día de todas las noticias, pues si pongo aquí marketing digital y pongo la periodicidad me va a llegar un correo a mi email con todas las noticias relacionadas con esa temática. Luego también tenemos Google Trends, que Google Trends también te va guiando sobre las tendencias más buscadas en torno a una temática y a un lugar del mundo, por lo tanto, podemos ir filtrando y podemos crear nuestro contenido en función de lo que más nos interese. Al final, son una serie de herramientas que nos permiten manejar nuestro trabajo de marketing digital, que por cierto, si estás empezando en el mundo del marketing digital y no sabes muy bien cómo comenzar y te interesa todo esto, te dejo por aquí un vídeo de los 10 primeros pasos que debes de hacer para dedicarte a esto del marketing digital. Y la última herramienta que te voy a recomendar es una de hashtags, ¿vale? Para saber los hashtags que debo incluir en mis publicaciones, ya sea en Instagram, ya sea en YouTube, donde sea, ¿vale? Al final se trata de qué publicaciones tienen más alcance, que es lo que nos va a permitir llegar a más gente, ¿vale? A través de esta herramienta funciona exactamente igual que las anteriores, ponemos nuestra palabra clave y nos va a arrojar una serie de hashtags más utilizados. También, se me olvidaba, te voy a recomendar una herramienta que es de programación de contenido, en este caso, que es el Creator Studio de Facebook, ¿vale? Sabéis que Facebook, si no lo sabéis, os lo digo yo, es de Instagram, por lo tanto, puedes, a través de una herramienta que es única, Creator Studio, puedes programar tu contenido, ¿vale? Eso significa que tienes un calendario de contenidos y puedes literalmente programar desde el lunes, por ejemplo, pues yo programo las publicaciones de toda la semana, ¿vale? Entonces lo meto ahí, meto mis imágenes, mis vídeos, meto todo el contenido y eso me va a permitir, pues, versatilidad, porque voy a llevar varias marcas como el Community Manager y lo puedo programar y estar tranquilo a lo largo de la semana. Y luego, para los que quieran un poco más de nivel, un poco más de nivel profesional, con muchísimas más opciones, pues yo, por ejemplo, trabajo con Metricool. Metricool es una herramienta que te permite, pues, monitorizar toda la actividad de tu marca a nivel de estadísticas, análisis, programación de contenido, etcétera. Vale, y de esta manera, pues tenemos una radiografía fiel de lo que es un Community Manager, de lo que debe saber hacer, de qué herramientas debe saber utilizar y cómo comenzar los primeros pasos para empezar a trabajar. Por supuesto, siempre tenemos que tener en cuenta que el Community Manager debe de saber marketing digital y esto quiero remarcarlo. Entonces, si todavía no sabes de marketing digital, recomiendo que te pases por mi canal porque vas a encontrar todo tipo de información acerca de esta profesión. Y si quieres más información, si quieres aprender desde cero y con un mentor a tu lado, que puedo ser yo, te dejo el enlace al curso de marketing digital desde cero con Mugu, en Escuela Mugu, donde vas a poder acceder a una comunidad privada con muchísimos alumnos como tú a lo largo del mundo y donde vas a tener un mentor que te va a ayudar paso a paso a aprender marketing digital. Y bien, pues hasta aquí el primer curso, el primer tema del día de hoy de Community Manager. Si te ha gustado, si quieres que siga haciendo este curso, esta lista de reproducción, déjalo en los comentarios, déjate un like y apoya mucho al vídeo para que yo sepa qué te interesa y qué quieres que siga haciendo este curso. Y nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias como siempre, suscríbete al canal si no lo has hecho ya y nos vemos pronto. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos en los próximos vídeos.